Pistones de un curioso motor, humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Ciclope de cristal De buena ambición Vomita modelos de ficción Remontar Que no soy actor de lo que fui Besos por celular Remontar Las momias de este amor Y entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ać